En el asesinato de la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Cecilia Monzón, el día de ayer, sábado 21 de mayo, en Periférico y Camino Real a Momoxpan, en el municipio de Cholula, Puebla, exigimos a las autoridades la investigación adecuada y oportuna con perspectiva de género sobre este artero crimen. En primera instancia, hacemos un llamado a la Fiscalía Especializada de Delitos de Violencia de Género por ser omisos. Ante las diferentes órdenes de protección que Cecilia había solicitado de manera reiterada.